Hola, ¿qué tal? Estimada audiencia. El día de hoy es viernes 13 de agosto del año 2021. Viernes 13. Son aproximadamente las 10 de la mañana. Estamos en el pico de la marea alta. Fíjense bien en esta pequeña bahía secreta y escondida. No voy a decir ni dónde está exactamente. Yo voy a nadar aquí en un rato. En cuanto vaya a dejar a casa a este individuo. Pero fíjense bien a dónde llega el agua. Fíjense bien dónde están los troncos. Aquella roca en la esquina derecha de la pequeña bahía. Este tronco horizontal que está enfrente de nosotros que hace como una A invertida. Porque les voy a mostrar la misma bahía en marea baja para que vean la gran diferencia. Es un lugar preciosísimo. En una hora, menos de una hora voy a estar nadando aquí. Pero quiero que se fijen también en el horizonte. Porque no se ven las montañas como generalmente se aprecian. Y eso es la consecuencia del humo de los incendios forestales en el continente. Porque el viento está soplando hacia acá en esta ocasión. Terrible. Terrible. Hay tantas cosas que quiero comentar sobre COVID-19. Espero me dé tiempo en este recorrido de regreso. Porque las cosas están bastante, bastante, bastante duras. Les voy a enseñar este letrero. Es antiquísimo. De hecho, está aquí como una reliquia. Pausen el video y leanlo. Es como triste ver que lo ponen donde habré puesto hace tal vez 50 años, qué sé yo. Para presumir que dejaron vivo este árbol para proteger la fauna. Para que la fauna tenga alimento refugio, etc. Es irónico. Bueno, COVID-19. La variante Delta ha convertido esta pandemia en una situación mucho más grave. mucho más grave de lo que estábamos viviendo hace exactamente un año. Hay muchos países que tienen ya otra vez todos sus servicios hospitalarios totalmente saturados. totalmente saturados y sin suplementos. y es increíble escuchar en países como Estados Unidos en estados como Florida Estados Unidos que es el país más potente del mundo más importante más poderoso y los doctores de esos hospitales en esas áreas del mundo diciendo claramente espérenme espérenme ay, ay, ay de veras que este perro es medio espérenme un momento ¿sí? es impresionante ver como en esas partes del mundo como en esas partes del mundo están así los doctores rogando ya con una impotencia tal porque la gente no se quiere vacunar y los hospitales como si fueran hospitales de países atacados por el imperialismo como Venezuela o algún otro país de América Latina que no tienen ya suplementos pero en Florida ya no tienen ni siquiera oxígeno se está acabando el oxígeno en esos hospitales eso es terrible es de no creerse realmente es de no creerse en las escuelas en Florida está muriendo un promedio de dos maestros por día imagínense eso están muriendo un promedio otra vez me estoy yendo al revés un promedio de un niño dos niños tres niños disculpenme que estoy medio atarantado pero es que este perro me atoló como no es mío lo quiero mucho pero a veces es medio necio pero bueno tratemos de regresar voy a seguir el video estuve a punto de cortarlo porque de verdad es que es difícil andar con este perro pero seguiré hasta me hizo desviarme de camino totalmente en Florida están muriendo un promedio de dos maestros y dos niños por día quedan 24 horas y el gobernador de Florida ha amenazado a las escuelas con cortarles su presupuesto si regresan al uso de tapabocas de cubrebocas obligatorio es impresionante yo simplemente no lo puedo creer esa batalla política entre republicanos cristianos asquerosos y los que nos queremos salvar es simplemente impresionante para mí es una batalla constante en mi mente tratar de entender eso y me vuelvo a disculpar ustedes saben que mis videos son generalmente estables no me estoy todo el tiempo así moviendo como loco haciendo que ustedes se mareen pero con el perro muy difícil este es un perro rescatado lo rescataron ya siendo joven no cachorro y estaba ultra traumatizado por alguna razón no sé por qué y a pesar de ser muy inteligente porque su raza Border Collie es extremadamente inteligente este es muy desobediente y lo quiero muchísimo pero es muy desobediente permítanme un segundo hola 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 se está descubriendo que la variante delta es tan mortífera tan virulenta porque ese es el término en general la virulencia es un término que abarca una serie de características de un virus y la variante delta es tan virulenta que países como Estados Unidos y Canadá ya están planeando la aplicación de una tercera dosis de refuerzo booster shot que le llaman y pues ahí se va a poner el juego otra vez un debate político porque todavía hay muchos científicos que claramente están hablando de que esto ya es un juego de ganancia avariciosa y enferma de las farmacéuticas porque las farmacéuticas están vendiéndolas no las dan gratis obviamente y aunque nuestros gobiernos no las están dando gratis pues no es gratis los gobiernos están pagando con sus impuestos con nuestros impuestos perdonen todas esas vacunas y ya a nivel mundial se cuenta por trillones sobre trillones de dólares son enfermos sin embargo por otro lado hay otros científicos que dicen que desafortunadamente es necesario porque es un virus tan tan diferente tan nuevo que todavía falta mucho por descubrir y que la única manera de bajar el nivel de contagios otra vez es con un booster shot con una vacuna de refuerzo hay cada quien creerá lo que quiera todavía hay mucha gente annoying gente que me mosquea que me molesta mucho pero siempre la verdad que vienen a trolearme porque son antivacunas porque son negacionistas de la pandemia a mi ya no me importa cada quien crea lo que sea pero como yo dije ya afortunadamente falta muy poco muy poco para que los gobiernos del mundo decidan colectivamente hacer que las vacunas y que la vacunación sea obligatoria y cada día les están cerrando el cerco más y más y más a todos los antivacunas y eso me da muchísimo gusto muchísimo gusto no saben cuánto lo celebro lo celebro como Sam pistolas las caricaturas de Bugs Bunny así tirando balazos y bailando y bailando el zapateado lo celebro que se chinguen a todos los antivacunas que no les permitan viajar que no les permitan trabajar que no les permitan entrar a eventos deportivos a eventos culturales que no les permitan entrar a museos a centros comerciales a tiendas de abarrotes que no les permitan entrar al transporte público manejar sus vehículos entrar en sus edificios que le cierren el cerco por todos lados a ver qué hacen a ver qué hacen aquí en Canadá ya se aprobó el uso del pasaporte de COVID para personas que entran y salen de Canadá tanto canadienses como extranjeros y va a empezar a usarse a partir del otoño y cuando surja se estudiará la posibilidad permítanme cambio de mano es cansado se estudiará la posibilidad de que el pasaporte COVID sea utilizado para todo el listado que yo di anteriormente y que no se escape nadie que nadie se quede sin vacunarse y aquellos que empiezan a falsificar certificados COVID se les considere como un crimen grave ellos ellos se lo buscaron y recuerden un hecho la historia se repite una y otra vez la historia se repite una y otra vez y solamente los seres humanos al parecer somos los únicos idiotas que topezamos con la misma piedra una y otra vez hola 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 no es nada todo ya se sabe como un hecho que lo que está ocurriendo con esta cuarta ola ya cuarta ola imagínense puede resultar peor que lo que sucedió con la segunda ola de la gripe española ustedes saben la seriedad de esa pandemia desde 1918 hasta 1921 aproximadamente perdonan ya dije ya me disculpe tres mil veces por esto tanto es tan horrible es que tiene este video pero miren cuando voy estable que paisajes ¿no? y ni modo quiero mucho a mi amigo y quiero mucho a este perro y nos pidieron cuidarlo y la verdad es que su casa está tan de lujo que es como estar en un retiro por una semana entera y a mi esposa que está muriendo que está muriendo de cáncer le está sirviendo maravillas entonces lo que puede suceder aún con vacunas con esta cuarta ola y con las que vengan puede totalmente resultar mucho mucho más catastrófico que lo que sucedió con la gripe española queda de nosotros decidir que vamos a hacer por eso desafortunadamente no va a quedar de otra más que cerrarle el cerco a los antivacunas vean alrededor del mundo lo voy a volver a repetir mientras hay gente rogando por una vacuna en países que ni siquiera tienen una sola dosis todavía hay países rapiñeros que están acaparando todas las vacunas y como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud ¿cómo es posible que países como Canadá estén haciendo eso preparándose para el booster shot para la vacuna de refuerzo cuando hay países que ni siquiera tienen una sola dosis porque recuerden es obvio que mientras un solo país una sola persona no esté protegida ningún ser humano en el planeta ningún país en el planeta va a estar a sal y eso es grave por favor ayúdenos mi esposa está muriendo de cáncer terminal no sabemos cuánto lo quede meses un par de años no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que necesitamos su ayuda donen cualquier cantidad y escuchen bien no necesitan preguntarme dónde donar la información de mi cuenta Paypal y de mis cuentas bancarias de mi cuenta bancaria porque es una nada más en México para que donen directamente a cuenta bancaria en México a través de un OXO a través de su teléfono la descripción está la información está en la descripción de este y todos y todos mis videos los videos de YouTube tienen una descripción leanla búsquenla ahí está y de ahí está la información sin ningún problema no tiene pierde por favor ayúdenos realmente necesitamos de sus donaciones cualquier cantidad cuando son muchas personas las que ayudan se vuelve una fortuna un tesoro de ayuda y eso es lo que necesitamos tengan ustedes muy buenas tardes aquí es mañana todavía pero en fin y piensen en ello